Hola, estamos ya de vuelta, fue un break bastante corto, espero que hayan disfrutado las secciones de networking. Vamos a tener más secciones de networking en el break del almuerzo a las 12 y 45, por si quieren conocer personas nuevas interesadas en toda la temática azul y sostenible a pesar de, disculpen, a pesar de la distancia. Entonces, nuestro siguiente speaker es Rafael Simón del Castillo, el presidente de Novos Civitas, quien nos va a hablar de un desarrollo, uno de los desarrollos más interesantes que está teniendo lugar en Bolívar, es Serena del Mar. Rafael, el escenario es todo tuyo. Pues muchas gracias, muchas gracias a ti y a todos los que nos dan la oportunidad de presentar una vez más el proyecto de Serena del Mar, del cual nos sentimos pues sumamente orgullosos. Y a todos los que están interesados en esta temática tan importante para el futuro de nuestro país y de nuestras generaciones, las que nos siguen. Y es el tema de sostenibilidad para nosotros fundamental y es parte del eje sobre el cual Serena del Mar está diseñado. Serena, en su concepción, se adapta al cambio climático, diseña todo, previendo lo que se nos está viniendo encima, es una realidad. En Cartagena sí que la sentimos, en carne propia todos los días nos recuerda el mar y la lluvia que están cambiando las cosas. No puede uno pensar en desarrollos de estos tipos sin considerar todo lo que se nos viene para encima. Entonces, Serena, cuando comenzamos a idearla, a pensarla, dijimos, bueno, ¿en qué nos cimentamos? ¿Cuáles son los tres pilares, como todos sabemos, que sostienen la estructura más sencilla? ¿Qué deberíamos nosotros diseñar y basar nuestro pensamiento? Y el pensamiento de los arquitectos, de los ingenieros hacia el futuro. Y esos tres pilares fueron, primero de ellos, planeada para el futuro. En una ciudad como Cartagena, en un país como Colombia, muchas veces los desarrollos se dan espontáneamente. No hay un pensamiento a 50 años, a 100 años, como debería ser todos los desarrollos urbanos. Uno debería siempre mirar qué pasa dentro de 100 años y tratar de imaginárselo. Nadie tiene el futuro comprado y este año sí que aprendimos eso. Pero sí puede uno hacer su mejor esfuerzo para pensar hacia el futuro. Planear las vías, planear las vías con la ocupación, hacer modelos de tráfico, hacer modelos de agua, inundaciones, hacer modelos de naturaleza. Todo esto se planea hacia el futuro. Entonces, el primer pilar sobre el cual diseñamos a Serena del Mar. El siguiente pilar es, hombre, donde estamos nosotros parados hoy en día, la naturaleza es crítica. Crítica por muchos motivos. Y quiero mencionar algunos de esos muy rápidamente. El primero es, obviamente, que si no la manejamos bien, la destruimos. Y destruirla es destruir toda la cadena de la vida, el ciclo de la vida dentro de una entidad donde el ser humano tiene que poder convivir con la naturaleza. Puede, puede perfectamente hacerlo. Hay miles de ejemplos. No somos nosotros el único de esos. De manera que dijimos, bueno, integremos a Serena la naturaleza. No diseñemos líneas rectas. Diseñemos alrededor de cuerpos de agua. Diseñemos alrededor de accidentes geográficos. Diseñemos alrededor de los flujos naturales de los animales que hay en corredores para que la fauna pueda seguir su curso de la vida a pesar de que nosotros lleguemos como unos nuevos ocupantes de un territorio. Entonces, esa parte que hoy le vamos a dedicar más detalle fue fundamental en el pensamiento. Y el tercer pilar, perdón, es que tuviéramos oportunidad para todos. Y para todos quiere decir que no importa el presupuesto con que uno viva, tiene que tener una oportunidad de vivir en un espacio como lo hemos diseñado. Por eso, Serena trata de tener propiedades desde los niveles más económicos en vivienda de interés social hasta vivienda de altísimo lujo. Todo metido dentro de un concepto de desarrollo urbano que puede coexistir perfectamente. Sumado a que haya trabajo en el sitio, o sea, uno no tenga que desplazarse largas distancias, sino que pueda trabajar dentro del mismo lugar. Luego tiene que haber oficinas. Y además de eso, que tengas salud. Y además de eso, que tengas educación. Y además de eso, que tengas comercio. Entonces, cuando uno mezcla todas estas actividades dentro de un solo espacio, brinda oportunidad para todos, para todas las personas. Entonces, existen la fauna y la flora conviviendo con el ser humano en un entorno planeado hacia el futuro, de manera que todos tenemos oportunidad de apreciarlo. Eso se traduce en un solo resultado posible. Y es una mejora en la calidad de vida de quienes en Serena desarrollen su vida hacia el futuro. Entonces, así interpretamos nosotros calidad de vida. Es un entorno que se esté conviviendo con la naturaleza, que todos quepamos en él y que tengamos un planeamiento para el futuro. Así, pues, 15 minutos del centro histórico de Cartagena. Realmente decir que Serena es en el norte de Cartagena, sí, geográficamente es en el norte, pero realmente en grandes urbes esto es un barrio más dentro de la ciudad de Cartagena. Y ese barrio aquí queda a 15 minutos del centro histórico. Exactamente 11 kilómetros de distancia. Es muy, muy cerca, de manera que es parte de Cartagena. Se demora uno mismo del centro a Manga, del centro a Boca Grande, del centro a Serena. De manera que casi que estás equidistante de la ciudad que hoy conocemos. Esa distancia, pues, aquí está más mostrada, el norte de la ciudad. Cuando uno circula por detrás, llega a 10 minutos del nuevo aeropuerto que se está proyectando para Cartagena, a 7 minutos del aeropuerto actual. Luego estamos en la mitad de los dos aeropuertos. Estamos a 26 minutos de la zona industrial de Cartagena. Y como ciudad-región, que yo pensaría, si uno cierra los ojos hoy y los abre dentro de 200 años, muy seguramente Cartagena y Barranquilla se unieron. Y pasa como pasa entre la Florida, entre las ciudades que uno no sabe dónde comienza Miami, dónde termina Miami, dónde comienza Fort Lauderdale, y así sucesivamente. En las costas del mundo casi siempre sucede este fenómeno de conurbación. Se van generando serenas del mar a lo largo del camino que van juntando esas ciudades para crear una gran población que tiene un potencial económico muy importante, muy valioso. Ya hoy somos 3 millones entre solamente Cartagena y Barranquilla, que es una ciudad, cuando la sumas, muy principal dentro de Colombia y como una ciudad grande en el mundo. Entonces, esto de Serena ofrece esta oportunidad que uno viviendo en Serena está a una hora y 10 minutos de Barranquilla o a 26 minutos de la zona industrial de Cartagena, del centro y así sucesivamente. Entonces, creemos que la localización es supremamente estratégica. Para hacerla, y entendiendo el ser humano activo, moderno, hemos diseñado 30 kilómetros en senderos distintos de paseos peatonales. Casi que una maratón se puede desarrollar aquí, claramente la media maratón se puede hacer. 35 kilómetros de ciclorrutas por todo Serena, 16 kilómetros de canales navegables, donde uno pueda pasar en una pequeña embarcación. Tenemos 1.6 kilómetros de playa. Entonces, creemos que el espacio, la zona de ser pública donde Serena del Mar, sus residentes pueden tener ratos de esparcimiento, son fundamentales. Eso le permite a uno vivir en un apartamento más reducido, pero tiene donde salir a tomar aire fresco, donde salir a trotar, donde salir a caminar, montar bicicleta, navegar, etc. Esto, pues, se nos contaba antes, es un desarrollo que consideramos nosotros pensado con ese concepto del Smart Growth, que está muy bien conceptualizado y desarrollado en muchos lugares, donde uno propone concentrar el crecimiento en centros compactos, en lugares muy cerrados, donde lo que les explicaba antes, tienes una alta densidad rodeada de muchas zonas verdes y muchos espacios de esparcimiento. Entonces, eso permite que mezcle el trabajo con vivienda y la gente pueda, de alguna manera, movilizarse en muy cortas distancias entre su lugar de trabajo y su lugar de esparcimiento y su lugar de vivienda, de educación, como ya lo mencioné antes, también, y de salud. Entonces, todos esos elementos forman una unidad que, al final, protege y mejora todo el tema de la conservación y la sostenibilidad ambiental. Serena tiene en salud el centro hospitalario Serena del Mar, con su primer ala, que es el hospital Carlos Aime, operado por la Fundación Santa Fe de Bogotá, está a punto de recibir los primeros pacientes, ya está en la etapa preoperativa. En educación tiene a la Universidad de los Andes, ya sentada en Serena del Mar, desde hace un año largo, y creciendo con el vecindario y con varios colegios que se hacen en el entorno de Serena hoy en día. En negocios, pues, tiene un edificio, un centro corporativo, que ya tiene varias oficinas, tanto enfocadas en salud como en esquemas de trabajo colaborativo. Viviendas, ya, pues, hemos desarrollado un buen número de viviendas, eso es una foto, todas estas son fotos actuales, no son renders, de espacios que ya están en Serena del Mar habitados, hay más de 860 personas viviendo hoy en Serena, 2.300 apartamentos, parte en construcción, parte ya entregados, parte en procesos de entrega. En recreación, pues, como les decía, tenemos los paseos platonales, tenemos las playas, una de ellas concesionadas, todo el sistema de canales y de navegación. En servicios ya la terminal de transportes está lista, está esperando simplemente iniciar operaciones, esperemos y esperamos que en diciembre ya se preste al servicio, pero ya está lista, está simplemente todo el tema de trámite ante el gobierno, que ya está aprobada la operatividad, ya está en salud, se dio en prensa, pero, bueno, falta ya que lleguen los buses. Tenemos un proyecto turístico muy importante, que es el Grande Cámara, un poco en este momento con la pandemia puesto en pausa, ya esperamos que con todas estas noticias tan buenas que hemos estado recibiendo de vacunas, podamos poner en el pasado esta crisis tan terrible de la pandemia, y la gente pueda volver a viajar, a disfrutar la familia, a disfrutar los amigos, y ahí ese Grande Cámara vuelve a tomar relevancia. Comercio, estamos desarrollando hoy con Ospinas la calle comercial de Serena del Mar, que es un uso mixto. Creemos mucho en el uso mixto, creemos mucho en la combinación de comercio, mezclado con vivienda, mezclado con oficinas, y por eso crea ese entorno de coexistencia y facilidad y de menor desplazamiento de la gente. Esta calle comercial que queda frente al hospital está en proceso de estructuración, preventas, va muy bien, está avanzando y va andando. Entonces, ¿cómo nos integramos nosotros a la naturaleza? ¿Qué es lo que hacemos ya en claro y en concreto? Pues lo primero que hacemos es toda la integración con el medio ambiente en el estilo de vida, en el diseño, que brinde un propósito, un sentido de responsabilidad y desarrollo del usuario. Ahí un poco lo que trabajamos es, por ejemplo, en cuanto a las especies nativas, tratar los temas, bueno, yo creo que más adelante les entro en ese detalle, luego más bien avanzo sobre el tema. Entonces, lo primero que te diría es la reducción de la huella mediante la construcción y la arquitectura inteligente. Entonces, ¿eso qué es? Entonces, esta es un anglicismo, el pondaje, viene de la palabra pondage, o pozos, si dijéramos en buen lenguaje cartagenero. Son básicamente estanques de agua que se construyen a lo largo de las cuencas naturales de desagüe, y lo que hacen es acumular el agua que de otra manera fluiría a altísima velocidad en un canal, llevando carros y colchones y gente, si no se hace pondaje. Entonces, el pondaje crea un esquema en escalera a distintos niveles, estos tres lagos que vemos aquí en la presentación. Este está en la cota sobre el nivel del mar, más o menos de 6 metros. Este está en la cota de más o menos 3 metros 50. Este está en la cota 2 metros 50. Y este está en la cota nivel del mar. Entonces, como ven, cuando viene la lluvia, acumula en la primera, esta rebosa en la segunda, esta rebosa en la tercera y esta rebosa en la cuarta. Entonces, en climas como el que estamos viviendo hoy en el Caribe, cinco días de lluvia, esto va acumulando agua y va saliendo el agua en menor cuantía regulada durante un periodo de tiempo largo. Esto es importantísimo. Esto evita ese fenómeno que hemos visto y que han corregido con tanto éxito hoy en Barranquilla, canalizando los arroyos, que no tengas que tener, si no hiciéramos esto, tendríamos un arroyo muy fuerte que arrastraría todo a su camino cuando cae la tormenta y las inundaciones consecuentes que trae abajo. Entonces, el tema del pondaje es un concepto poco usado en Colombia. En el mundo antes no se usaba mucho. Realmente lo que hacen es canalizar en concreto las orillas y eso es terrible. Cuando viene la lluvia, lo que hiciste fue acelerar la velocidad del agua y crea un impacto muy negativo en la gente. Por el contrario, lo que hay es que incorporar la naturaleza, sembrar todas las especies que crecen normalmente en estos estanques, ellas actúan como esponjas y mantienen el caballo. Yo creo que es un concepto de los más importantes que tenemos en Serena. Y el tema de balance de materiales, para hacer un desarrollo de estos, hacer los canales, los lagos, pues tomas un material que te sobra y que te falta en otro extremo. Nosotros hemos determinado en Serena esto, pues lo hicimos por moderación de hace un tiempo, hace casi 10 años, corrimos esos modelos para la tormenta de los 100 años, que es la tormenta que puede ocurrir mañana, pero es la tormenta que se llama de los 100 años, que es cuando todo se junta. ¿Qué pasa? Se sube el nivel del mar, se sube el nivel de la sienega, se sube el nivel de la bahía, se sube todos los niveles, todo se satura y el agua al mar se mete. Eso te determina cuál es la cota mínima de construcción a la que debes construir. Esto lo hicimos en el plan 5C de Cartagena, está de hecho en Cartagena de las primeras ciudades, que hizo un programa de adaptación al cambio climático. Nosotros trabajamos muy de cerca con la administración de entonces, con la doctora Dolly, que era la secretaria de Planeación, y produjimos un documento conjunto donde establecimos cuáles son las escotas mínimas de Serena del Mar. Y ahí esto lo establecimos en 2 metros 20. Eso significa que el mar puede subir 2 metros 20 y Serena todavía está seco, no se inunda. Estamos protegidos para el futuro. Eso es muy importante y para eso significa excavar en unos lugares donde tenemos material y rellenar en otros lugares donde hace falta material. En cambio de traer el material de una cantera distante, atravesar la ciudad, dañar otro ecosistema, lo que hacemos es el canal sirve de pondaje y al mismo tiempo esa tierra que sobra sirve de relleno. Entonces tienes un balance de materiales. Entonces fíjate que con un solo pensamiento de cómo manejar las aguas lluvias, uno logra resolver los problemas usando el mínimo impacto que hay en la naturaleza. Eso es muy, muy importante. Luego viene el tema del reuso. Aquí cuando comenzamos a pensar en Serena nos dijeron, bueno, muy fácil, conéctese al emisario submarino. Y dijimos, hombre, no tiene ningún sentido seguir botando agua al mar. ¿Acaso el agua que uno usa hoy en día no es reutilizable? Lo que pasa por un baño, por una ducha, por una cocina, no se puede tratar y evitar mandar al océano más agua. Y la respuesta es clara que sí, tiene un costo, sin duda, tiene un costo. Pero vale la pena, vale mucho la pena. Entonces lo que hicimos fue montar unas plantas de reuso donde todo el agua que sale de los servicios, aguas grises y aguas negras que salen de las casas, del mismo hospital, de todo Serena del Mar, va a unas plantas de tratamiento. De esas plantas de tratamiento se trata el agua, ese agua se convierte en agua gris de riego y se usa para regar el futuro campo de golf y se usa para regar todo lo que son las especies de jardinería, en las vías, en los antejardines, etc. de los edificios para mantener el agua dentro del mismo Serena. Eso es importantísimo. Eso como resultado tenemos que al año, en el 2019, nos ahorramos 12 piscinas olímpicas que no fueron a parar al mar y para el 2043 eran 143 piscinas olímpicas mensuales que no van a dar al mar, sino que se usan dentro del sistema. Movilidad eléctrica es un pensamiento con Celsia, nuestro gran aliado de quien nos sentimos sumamente orgullosos, es nuestro compañero en todo este tema de sostenibilidad y esa conciencia se juntó con el pensamiento de Serena y pusimos la primera electrolínea de Cartagena. Ahí está, ese carro es eléctrico y todo el servicio está. Uno puede llegar en un carro eléctrico a Serena en los distintos lugares y cargar su vehículo. Eso creemos que es el futuro, para allá va. Estamos jugando el uso de bicicletas y buscando la forma de que los buses sean eléctricos. Este otro concepto es muy importante, que es el distrito térmico. Este es único en Colombia. Realmente hay algo que se asemeja en Medellín. Pero es más un edificio en Medellín. Esto es un sistema subterráneo donde con gas natural y con compresores de altísima eficiencia producimos agua helada. Ese agua helada la mandamos por tubería enterrada debajo de las vías de Serena a los distintos puntos de consumo. Por ejemplo, el hospital usa este servicio para refrigerarse, la Universidad de los Andes, el edificio corporativo y ya vamos a abrir los primeros apartamentos en Cabana y ya los estamos construyendo, donde también los hogares, en vez de usar freón, vamos a usar agua helada. Esto significa que podemos dejar de emitir 3.954 toneladas de CO2, dejar de emitir a la atmósfera, perdón, por efectos eléctricos, 1.892 toneladas de CO2 y te ahorran 99.000 árboles. Es como si sembraran 99.000 árboles que se necesitarían para absorber eso que deja de botar. Entonces el impacto es enorme. Esto es una vista interna de la producción de frío. Parece un montón de tubos, pero realmente ahí hay un montón de tecnología dentro de esto. Esto es muy orgulloso, es único en Colombia. Yo creo que los abriremos a visitas hacia el futuro. Pues esto ya es más común conocimiento, que son los techos solares. Para producir energía solar, estimamos que podemos llegar a 2 o 3 megas en Serena hacia el futuro muy cercano. Y el paisajismo funcional es donde intervienes. Obviamente la construcción tiene una intervención en el territorio y hay que plantar por dos motivos. Y el motivo principal es la belleza y el otro motivo es la sombra. Va a ser la ciudad más fría, luego más fresca, digámoslo así. Lo que invita a caminar las calles. Cuando no hay árboles la gente no camina. Pues obvio, a las 12 del día en la costa caribe ¿quién camina por un andén? Es muy, muy, muy difícil. Entonces, pues, el tema de producir sombra tiene un propósito de calentamiento y tiene un propósito también de manejo del agua, perdón, de la sombra. Con esto sembramos mangles, usamos especies nativas. Hemos hecho un acuerdo muy bueno con el Jardín Botánico y Cardique para entender, en vez de sembrar una especie importada, tratamos de maximizar el uso de especies que crecen o que son las típicas de este sector, como por ejemplo un guayacán de bola, mangle, mangle verde, perdón, mangle bobo, estoy usando términos coloquiales, uvita de playa, icaco, en fin, este tipo de especies que son de nuestro territorio, usarlas al máximo y traer también otras poco más exóticas, bugambiria, en fin, esto es muy importante. Este es un proyecto del cual nos sentimos muy, muy orgullosos, que es la Bocanita. La Ciénaga de la Virgen, como todos sabemos, ha sufrido mucho y hay un sector de la Ciénaga que es el sector norte de la Ciénaga, la Ciénaga de Aguampolo. Con la Bocana de Cartagena, ese sector de la Ciénaga no tiene el beneficio del efecto de agua que trae la Bocana. Esa situación hace que esta Ciénaga en época de verano se hipersalinice y se mueran las especies. Este proyecto que es abrir una boca muy parecida a la otra boca que todos conocen como la Bocana, ella cuenta con una licencia ambiental, estamos en este momento buscando los recursos para terminar la obra, le daría a la ciudad también un proceso de mejoramiento de la calidad del agua de esa Ciénaga de Aguampolo que colinda con la Ciénaga de la Virgen. Esto creo que es de las grandes contribuciones de Serena a mejorar el medio ambiente. Estas son imágenes de cómo funciona, básicamente, uno aquí ve la salinidad en escala, cómo se comporta la Ciénaga en condiciones de abierta a la Bocana, o sea, baja la salinidad. Si uno mirara esto sin el efecto de la Bocana, toda esta zona norte que se ve en azul oscuro sería roja y que son salinidades por encima del nivel del mar y pues son fatales. Entonces, es un espolón con un canal de acceso o unas compuertas más o menos de este estilo. En nuestro caso, si las queremos hacer navegables con un puente rebatible para poder aprovechar la navegación y darle a eso pues sostenibilidad, darle también un efecto paisajístico y de uso. Bien, creo que con esto concluyo, me pidieron un tiempo, creo que me pasé unos minuticos, pero creemos que cuando un desarrollo se hace con conciencia, la calidad de vida mejora y la conciencia de ese medio ambiente planear hacia el futuro, brindar la oportunidad para todos, que son nuestros tres pilares. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rafael, por esta presentación tan interesante sobre uno de los desarrollos de nuevo más interesantes que están teniendo lugar en toda Colombia en este momento. Gracias, Rafael. ¿Veis? 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 ¿Veis?